Te bendigo en este día y bendigo todas tus cosas. Declaro que todo lo tuyo está bajo bendición en el nombre de Jesús. Tema de hoy, levántate como un gigante. ¿Sabes una cosa? Estos son tiempos difíciles, particulares, no son tiempos para ser débiles. Y el Señor nos enseña que en estos tiempos en especial tenemos que afirmarnos con Él y mantener nuestra fortaleza, levantarnos como gigantes. Dios varias veces le habla a la iglesia y a los cristianos y le dice, levántate. Se lo dijo a hombres grandes, poderosos de Dios, como Josué, como Moisés, en un momento en que se sentía que se venía todo abajo. Le dijo, levántate, ¿por qué clamas a mí? A Josué, cuando había perdido una tremenda batalla, después de una tremenda victoria, esa batalla que había perdido y él estaba quebrantado, sintiéndose un perdedor. Dios le dijo, levántate de ahí. Hay que aprender a entender que el plan de Dios es extender su mano hacia nosotros y levantarnos hasta que nos volvamos gigantes, capacitados y entrenados para enfrentar esa clase de luchas que a veces tenemos. En Joel capítulo 13, el Señor dice, forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros elementos de cosecha y que diga el débil, fuerte soy. Le dice al que se siente débil, declará que sos fuerte porque la fortaleza de Dios viene. Y alguien dice, pero llevo tanto tiempo de luchas. El apóstol Pablo declara, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando mayor fuerza. Así que alimentate, alimentate de las promesas de Dios, alimentate de mensajes poderosos de fe, edificate en tu ser interior, recibí palabras de Dios, ponele en medida lo que estás oyendo, no te apabulles tanto de noticias o de lecturas que a veces son dañinas, edificate en Dios, fortalece el hombre interior en la palabra y en lo que viene del cielo, fortalecete con testimonios, escuchá, mirá videos de testimonios. ¿Sabes una cosa? Tenemos que aprender también a renovarnos en su presencia. Cuando pasas unos minutos con él, vas a ver la gloria de Dios levantándote, renovate en la presencia de Dios y ponele sentinela a tus oídos y a tus pensamientos. Entonces, tu hombre interior se irá levantando y no tiene límites para levantarse. Si mantenés un estilo de vida edificándote en tu fe, en tu ser interior, en tu ánimo conectado con el cielo, entonces en poco tiempo serás muy grande y te volverás un verdadero gigante, a pesar de los problemas y las luchas que hasta ahora enfrentaste. Me gustaría orar para que Dios te quite toda carga y te vuelvas un gigante de fe. Dios mío, yo bendigo ahora a esta vida y a esa familia representada en el nombre de Jesús, no en mi propio nombre, y declaro que ahora estás recibiendo fuerzas nuevas. En el nombre de Jesucristo la angustia se va, la carga es quitada de manera sobrenatural y en este momento oro para que se produzca un milagro donde estás. Declaro que la palabra de Dios es poderosa y te hace fuerte en este momento. Si estabas sintiéndote detenido o caído, sin fuerzas, desanimado, Dios te extiende la mano ahora y te levanta, te levanta para volverte un gigante. Yo declaro que desde hoy te vas a esforzar para edificarte por dentro, sabiendo que tu cercanía con Dios dará fruto extraordinario. Y oro para que la paz de Dios, que sobrepasa toda explicación racional, sobrepasa todo argumento, sobrepasa todo entendimiento, una fe que no necesita entender nada, solo cree. Declaro que esa paz de Dios desciende sobre tu vida ahora. La estás recibiendo en tu mente, tu mente se tranquiliza, tu ser interior se está fortaleciendo. Y declaro que vas a enfrentar los viejos problemas o las nuevas conquistas que tengas para tomar, las vas a enfrentar con fortaleza nueva. Dios te quiere volver un gigante y ya comenzaste el proceso. Que Dios te bendiga.